Muchas gracias Lamur, muy buenas tardes, saludos amigos de Teleuniverso al Día. En esta ocasión efectivamente vamos a hablar con uno de los elementos principales, en uno de los temas que está en el tapete en la República Dominicana. Hablamos de la situación con los usuarios de Uber, los conductores de Uber, y para eso, qué mejor persona que el propio director del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre del INTRAN, señor Rafael Arias, para que nos explique entonces esta medida que se ha tomado, en qué consiste, porque sabemos que hay mucha confusión, director, y quisiéramos que usted nos explique cuál es ese tipo de regulación al que deben de acogerse, no solo los usuarios o los trabajadores de Uber, sino de todo el sistema de transporte en el país. Buenas tardes. Bueno, gracias por la oportunidad. Sabe que en el país se aprobó la ley 63-17, que es la que regula el INTRAN, como órgano regulador y organizador del servicio de transporte que se presta en la República Dominicana. En ella se manifiesta que todo el que pretenda brindar un servicio de transporte a los ciudadanos debe gozar de una licencia de operación que es emitida por ese órgano regulador. Lo único que estamos tratando en esta ocasión es hacer cumplir esa ley con todo el que vaya a brindar servicio de transporte en la República Dominicana. No es un asunto contra Uber, no es un asunto a favor de nadie, sino un asunto a favor del cumplimiento de una ley. ¿No tiene que ver con que usted fue secretario del CONATRA, como se ha aducido, o se podría pensar? Yo nunca negaré de dónde vengo, pero eso no tiene nada que ver con eso. Yo fui uno de los propulsores de que en la ley existiera el nivel de regulación para los taxis, sobre todo de plataformas. Y ahora tengo la oportunidad de aplicar esa ley, la aplicaremos con todas las consecuencias que eso traiga. Director, justamente ustedes crean una comisión para reunirse con los empresarios del transporte en Bávaro y empezar a buscar solución a este conflicto. Y cuando nos habla de empresarios del transporte, queremos preguntarle, de la parte directiva de Uber, ¿cuál ha sido la asistencia en esta situación? ¿Ustedes los han convocado, han acudido, no han acudido? Porque los notamos como ausentes, eso sí hay que reconocer. ¿Qué ha pasado? No, Uber no ha estado ausente, porque Uber, ¿qué es Uber? Uber es una plataforma que está representada aquí por una persona. Y nos hemos reunido con esa persona y hemos hecho reuniones donde han participado los dirigentes regionales de Uber que no están en República Dominicana y participaron vía Zoom. Ahora, mientras tú entiendas que no debe cumplir con la ley de República Dominicana, habrá problema en este caso con la ley 73.7. ¿Qué pasará hasta el momento, luego de que ellos no han acudido a esos encuentros, qué pasará si no acatan este reglamento que puso un funcionamiento el instante? Bueno, sencillamente, nosotros iniciaremos la regulación de todo el que tenga que brindar servicios de transporte en la República Dominicana y se le emitirá la licencia correspondiente. ¿Qué va a pasar con el que no tenga licencia para operar? No va a operar. Sencillamente, no se trata de que tú quieras o no quieras, es que tú tienes que regularte. No quieres regularte, no va a operar. Director, un gran desorden que contribuye al caos del tráfico en las urbes. El tema de los carros de concho, ¿qué contemplan ustedes en su gestión para resolver esta problemática? Como gobierno, se está trabajando en la transformación del sistema de transporte en la República Dominicana, donde se intercambiarán los carros de concho por el transporte masivo. Ya incluso el gobierno ha anunciado para la ciudad de Santiago el desarrollo de un monoriel y a partir de esa implementación se establecerán las rutas alimentadoras que se establecerán bajo la modalidad de autobuses para sacar el carro de concho del servicio de las vías de la República Dominicana. Por último, nos acercamos a una fecha muy comprometedora en cuanto a los trabajos que van a realizar ustedes, como entrarán, el tema de la movilidad para los días de las festividades navideñas, ¿cómo van los operativos en este sentido y qué planos tienen ustedes establecidos para evitar que se dé cumplimiento en un contexto de pandemia a todas las disposiciones? Por ejemplo, el tema de la movilidad de 7 a 9 después de iniciar el doque de queda ha creado mucha confusión. ¿Qué planes tienen ustedes como entrarán para tratar de que todo marche normalmente? De hecho, nosotros funcionaremos como gobierno y el gobierno tiene un operativo del compromiso por la vida que encabeza el COE como órgano regulador de las situaciones de estados de emergencia y de mucho movimiento de personas, como es el caso de las navidades. Nosotros como parte de ese organismo tenemos una responsabilidad dentro de él y es el control de la movilidad de las personas a través, sobre todo, que tienen que ver con el transporte público y en ese sentido vamos a inspeccionar en esos días las 42 paradas que sirven para el desplazamiento de personas hacia el interior del país para procurar el cumplimiento del protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud en esta Navidad especial, que es una Navidad con la pandemia. Imagino que trabajarán conjuntamente con la Comipoli y Obras Públicas. Trabajaremos como gobierno en un solo proceso. ¿Nadie mejor que usted para mandarle un mensaje a la población que se maneje con prudencia justamente en estos días? Yo quisiera no solamente mandar el mensaje de prudencia en estos días. Quisiera que la población entienda que somos parte del problema. Ningún... y estoy utilizando una palabra que quisiera que todos los empleemos. Dígala. No he visto un carro hacer tapón. No he visto un carro a 120. He visto un conductor en un carro haciendo tapón y he visto un conductor acelerando a 120. Si nosotros no creamos la conciencia de que somos parte del problema, la solución se durará más tiempo. Rafael Arias, director de Electran, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, director, por esta oportunidad de explicarle a la población algunas confusiones sobre un tema tan interesante y algunas recomendaciones para estos días de Navidad. Con esto, Lamur, nosotros retornamos con ustedes al set de noticias. Muchas gracias.